Hola amigos de Ganadería.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector ganadero de esta semana. Con la venta de 30.000 animales por miedo a la sequía, la muerte de otros 25.000 y un ato en riesgo que supera las 400.000 cabezas, la ganadería de Durango enfrenta una situación de crisis. Esto lo dijo Rogelio Soto Ochoa, presidente de los ganaderos en el Estado. En la Cámara de Diputados han hecho un llamado a que la Ley General de Bienestar Animal quede aprobada antes del 15 de diciembre que concluye el periodo legislativo. Los recursos, señaló el diputado José Ambrosio, no son un limitante, pues su implementación a nivel federal, estatal y municipal no tendrá un impacto significativo en lo económico. En la Comisión Europea trascendió una encuesta en donde se detalló que al menos 26% de los entrevistados por el eurobarómetro estarían dispuestos a destinar hasta 5% más recursos por proteína animal si se garantizara de alguna manera el bienestar de los animales. Con inversión estatal de más de 6 millones de pesos, la ganadería Tamaulipeca le apuesta a que hacia la primera mitad del próximo año recupere su estatus sanitario para poder seguir exportando ganado en pie hacia Estados Unidos. En el Departamento de Agricultura reportaron que el inventario de bovinos para engorda en Estados Unidos cifró su primer alza en 13 meses gracias a la entrada de becerros de entre 700 y 900 libras, mismos que serán comercializados hasta el próximo año. Muchas gracias por acompañarnos en la breve del sector ganadero. Nos vemos la próxima semana.